¿Viste si me gano para acá? ¿Y si me gano para acá? ¿Viste? No, si le gusta molestar. Ella, ella, la canela, porque llegó mandando, llega a la poquera y llega mandando. ¿Cómo están, chiquillas? Gusto saludarla allá en el estudio, a la Katy Figueroa y también, por supuesto, a la Fran Balmacea, a los que están ahí en producción. Nos encontramos con un día que está a punto llover y en vez de ir a buscarse a vaipía, estamos acá, porque tenemos los ojitos medio malos. Pero, vinimos a Mundo Óptica, aquí en Arturo Prat, 2539. Hay ofertas en lentes del sol, kit de limpieza, tela y líquido baño. Hay de todo, hay de todo, mira. Para la Harry Potter que me está grabando. No sé si te voy a molestar todo el día. Vamos a pasar, pasé nomás, pasé nomás. ¡Eso! ¡Olé! Nosotros pasamos. Dentrense. Tenemos que hacer lo que corresponde. Temperatura normal, así que estoy bien. Y acá podemos ver que está todo en óptica. Hay lentes, hay de sol, hay lentes ópticos. Mira. ¿Tú tenés bien con unos rojos? ¿Tenés unos rosados? No, unos rosados para la Fran. Ahí hay como más rosaditos. A ver, mira, estamos esperando que la niña tiende, porque está atendiendo, entonces la vamos a esperar un ratito para molestarla, porque así, ¿cómo me voy a llegar a molestar de una...? No puedo, no puedo. ¿Se puede? ¿Sí se puede? Sí, mira, la señora está comprando lentes, ¿cierto? Sí. Sí, estoy comprando lentes. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué está comprando lentes? Claro, porque somos más económicos. Porque es más económico, de todas maneras, he cotizado en varias partes, he cotizado en varias partes, y es donde encontré más económico de acá. Ya. Entonces, encima soy de la tercera edad, entonces me llevo una promoción muy buena. Ah, ya, o sea, por... Bueno, eso vamos a conversar con nuestra amiga, mira. Yo me voy a dar vuelta, voy a pasar acá, permiso. Voy a acercar a ella, me entraba la boleta. Acá, mira. Lentes de los 35.000, estamos ubicados en Arturo Prat, 2539 San Javier, y nuestro teléfono es el más 569-2026-7766. De lunes a jueves, atención gratuita, adquiriendo tu receta con nosotros. Así es. Mish, tráenos tu presupuesto y lo mejoramos. Sí. Como lo hizo nuestra amiga, ¿cierto? Estamos con la consulta en un stand-by, porque tenemos que hacer unos arreglitos, pero la próxima semana, probablemente ya vamos a estar listos con todo eso. Y la promoción que se lleva la señora, es la mejor promoción que nosotros tenemos, que se llama desde, o sea, se llama 50 y siempre, ya desde 50 años, todas las personas tienen, pueden optar a dos lentecitos, lejos y cerca, por 50.000 pesos. Y nosotros también, algo que quizás la gente no sabe, y que me gustaría mucho que lo sepan hoy, todas las personas, desde 55 años, tienen derecho a un reembolso de FONASA, ya, y nosotros se lo gestionamos de forma blanca. Entonces, nos preocupamos de que ojalá la persona pague lo menos posible por sus lentecitos, pues si la cosa no está muy buena, ¿cierto? Si la cosa no está muy buena, ya escuchaste a Catherine Figueroa, tú que estás de los 55 años, ya 56, puedes optar a ese descuento FONASA. Ella pasó por acá. La Harry Potter también pasó por acá, así que, la Pamela, pero tú Catherine, que estás en ese... Ella es Pamela. Ella es Pamela, la señora Catherine está en el estudio. Ella, ella pasó con nosotros, la Pamela. La señora Catherine no ha pasado, pero que pase. De cuantos 60 años tiene, me dicen por ustedes que están bien, así que no hay problema. Oye, ahí estamos, si querís ver bien, de lejos y de cerca, eso es bueno, porque hay lentes que uno dice, estas son para ver de lejos, para ver de cerca. ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que la receta, por ejemplo, mira, aquí la receta de ella, pucha, aquí no sé, mira, no sé si se ve, se ve, la receta de ella, acá tiene un lentecito de lejos, y acá, esto donde dice adición, significa que es de cerca. Entonces, todas las personas, desde los 40 años, empiezan a necesitar el lentecito de cerca, para que no se asusten, a todos les pasa, a ti te va a pasar, a ti, a mí, y ese lentecito, se llama lente de presbicie, ¿ya? Entonces, ahí va a depender, a veces la persona, por ejemplo, si tiene solo 45 años, va a necesitar solo de cerca, pero a veces también necesitan de lejos, eso va a depender, pero eso lo debe el profesional acá, y nosotros, ojo, que nosotros somos, o una óptica que trabajamos con profesional, facultado por ley, para otorgar recetas, hay otras ópticas acá en San Javier, que no tienen profesional. Nosotros sí tenemos, además somos del local, asociado a la comunidad, también tenemos descuento, ¿cuánto es el descuento que tiene, por ser parte del lente? Nosotros tenemos el 10% de descuento, porque igual nuestros lentes son, los más económicos de San Javier, con todos nuestros descuentos, ya más no podemos. Ya más no pueden, ya estaríamos regalando los lentes. Mira, yo voy a mostrar los más lentecitos, para que la gente vea, por acá, ya sabe, amiga Caterine, usted que está en el estudio, ya sabe, puede venir y comprarse unos lentes, usted tiene descuento, por pertenecer a los 55 años, así que no hay problema, no hay problema. Mira, ¿ah? No veo, ¿dónde, dónde? ¿Dónde? En el cabrillo, la vida. ¿Cómo? Ah, sí, pero es que, mira, a ver, permiso. De que no va. Mira, yo soy más de, esto es lente, aunque me quede feo, yo soy feo, pero bueno. No te lo digas, te la agarras en la tele, no vas a subir, no vas a tener monito. Mira, ¿cómo? A ver, ahí, ahí tengo un espejo, mira el producto de esto, mira, a ver. Oye, sí, mira, me parezco al taquilla. Oye, acá estamos, po chiquilla, tengo gamba, que me he hecho asco yo. Oye, ahí está, mira, te pude poner los lentes, acá te van a hacer una atención genial. Uy, si me parezco al taquilla, de verdad me lo puede sacar de una, díjole. Pero si tú quieres tener buenos lentes, tienes que venir acá. Lo bueno es que tenemos buenos horarios, vamos a conversar del horario de atención, con nuestra amiga tenemos buena música, tenemos silla para esperar, la atención, hay promoción también para limpiar los lentes, compañito y todo, así que. Sí, eso nosotros también tenemos varios accesorios para el lente, tenemos, mira, no sé si pueden ver, ahí tenemos los straps, que son para que los lentes cuelguen. ¿Para que no se caigan? No, eso es para que el lente cuelguen, que es distinto, para que el lente no se caiga, nosotros tenemos estas cosas, que se llaman alitas, que no es lo mismo, ¿ya? Estas van así, estas han así unas alitas, estas se ponen acá, en los besitos, así. ¿Vale? Entonces. El gusto complica las cuestiones, digo yo. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, acá llega mucha gente diciéndome que quiere que el lente no se le caiga, porque el lente se le cae. Entonces, si tú me compras esto, esto no es para que el lente no se te caiga, esto es para que el lente quede colgando. Si quiere que el lente no se le caiga, pueden comprar estas alitas, y si no, nosotros también acá tenemos unas maquinitas, con las que ajustamos el lente, y le podemos reparar eso también. Ah, mira, aquí estamos de tiqui taca, o sea, aquí. Acá, todo, esto es atención completa. Y mire lo bueno es que se puede pagar con tarjeta, con todo medio de pago. Efectivo, tarjeta, como dice ella, con todo, sino para qué. Atención por WhatsApp. La Pamela sí. La señora Pamela, ¿ves? Sí, no. Nosotros también damos atención por WhatsApp, y también aquí a nosotros no solo nos importa la venta, también nos importa la postventa, porque, por ejemplo, la Pamela sabe que tuvimos un problema con su barco, y lo más rápido que pudimos se lo solucionamos, que eso es importante. A la hora de comprar, es súper importante que el lente, esté bueno, y si falla, que se lo arreglen. Está bueno eso, la Pamela tiene un problema en el marco, mire, canchayo, no, a mí me la dejan boteando. Siempre lo ha tenido desde que nació, tiene el marco ahí. El marco está malo, se la mame, dijo el otro. Ayer fuimos a hacer una nota ahí al colegio, la reconocieron. De verdad, señora, la reconocieron, dijeron, oh, la mame la estudió con nosotros, era desordenada. Fue la única que echaron por puncera, andaba punceando ahí bajo la escalera, ¿punceaste mucho en el colegio? Ayer se usa eso de puncear, no. ¿Qué se usa ahora, señorita? No tengo idea, yo puro trabajo. Ay, a ella puro trabajo, no le preguntamos, no le preguntamos el nombre, ¿cuál es su nombre? Tiare. Me llamo Tiare. Tiare. ¿Soltera casada, viva separada? No, eso no, no. Pasa palabra, pasa palabra, ve, 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 mire, por ejemplo, ¿hay usted señorita? No, soy recasada. ¿Hace cuánto año? 47. ¿Con el mismo? Con el mismo. ¿Y cómo lo hace para durar tanto? No sé, pues son cosas que pasan luego. A ver. Paciencia. Voy para acá, pandemia mía. ¿Cuál es su nombre? Juana. Juanita, dígame la firma, 47 años. 47, sí. ¿Y ahora se dio cuenta que tenía que ponérselo el lente para mirarlo de cerca? No, hace tiempo que estoy usando lente, pero ahora tengo que renovar. ¿Y qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se porta el hombrón? Bien, bien. ¿Cómo lo pasó para el día la mamá? Bien, tranquila la casa. ¿Le hicieron asaíto aquí? Sí, algo así. Algo así. Pero bien, bien. ¿Hijos tiene? Sí, dos hijos viejos ya, 46. ¿Los dos hombres? No, una y uno. Esa es, pues así me gustan las mujeres cuando sacan la parejita. 46, 43. ¿Y a qué edad partimos? Sí, yo tengo 71. ¿Sabes qué? Yo no les llamo más de 50, por eso le dije. No, se conserva bien, se conserva bien. ¿Cuál es la receta para mantenerse así? No, no hay receta, o sea, es lo que se me dio. Lo que se dio. Claro. Mira, ¿usted sabía que Jennifer López con Bernardo puso una cláusula en el matrimonio que tenían que tener relaciones cuatro veces a la semana? Ya. No será eso. ¿Y usted será Jennifer López? ¿Puso alguna cláusula o no? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Te está queriendo el palo? Sí, es que esto es para alegrar, ¿cierto? Esto es para alegrar. Nosotros ya he vendido los lentes, ahí está, mantener distancia, todo. Recuerda que estamos en Mundo Óptica, acá en Arturo Prat, y tenemos las mejores promociones para ti. Tienes un 10% de descuento si eres socio o abonado de TV Cable, los comillas. Los lentes parten de 35 mil pesos y estamos ubicados en Arturo Prat, 2539 San Javier. Recuerda que tenemos noticias también por WhatsApp a través del más 5, 6, 9, 20, 26, 77, 66. Y la atención de lunes a jueves. Y acá vamos a conversar con ella. Chao, señorita Juanita. Señora, porque está casada. ¿Europa? ¿Cómo te llamas? Tiare. Tiare, que se me confunde el tono. Tiare, antes que se nos olvide y antes que nos vamos, ¿de qué hora hasta qué hora es el horario de atención? La atención de... No, no, en general, ¿a qué hora es eso? Estamos de 9 y media a 1 y de 3 a 6 y media de lunes a viernes y el día sábado de 10 y media a 1 y media. Oye, hay mucha gente que viene a ver el ojito acá porque acá de la atención es gratis, ¿cierto? Mira, sí, la consulta es gratis y sacan el lente con nosotros el día que se atiendan dejando un abono para hacer el lente, ¿ya? De lo contrario, la consulta tiene un valor de 15.000 porque de momento la consulta es particular, estamos ya trabajando por el tema del bono FONASA, ¿ya? pero nosotros ofrecemos la consulta gratuita a cualquier persona que saque el lente acá con nosotros el día que se atienda. Eso es bueno. Y lo otro es que la atención es desde los 7 años, ¿ya? Hasta infinito, hasta el infinito y más allá. Mira, a ver, aclaremos un poco, la atención es gratis, ¿cierto? Si saca el lente con nosotros. Escúcheme, la atención es gratis, ¿sí? Si sacan los lentes con ustedes. Los lentes van de 35.000 pesos hacia arriba. Mira, los lentes que no están en la promoción son desde 35.000 completo, con cristal, armazón y capa antirreflejo, hasta 100.000. Pero ahora ya centramos valores de lente, hay valores... Lo que quería decir yo, por ejemplo, ya, nosotros la atención es gratis, pero los lentes, eso, tienen un valor, ¿de qué valor parten? Desde 35.000, desde 35.000 completo y ya lo más caro que tenemos es hasta 100. Ahora, obviamente, esos valores pueden ir cambiando porque tenemos lentes súper específicos con la última tecnología, o sea, filtro azul, que no se empañan. Por ejemplo, tú ves los míos, no se empañan. Ya, eso es otro tipo de tecnología que eso no sale 100, sale más. Ya, pero mira, eso es lo que te quería contar yo. ¿Por qué? Porque la mamita, la abuelita que está en la casa viendo el programa, imagínate, una consulta vale 15.000 pesos, pero si tú vas, haces la consulta con nosotros que es gratis, más encima, comprar el lente de 35, podría empezar. La mamita tiene la opción de la promoción de dos lentes en 50. O sea, te va a salir el lente como a... Y si es mayor de 55, nosotros le hacemos la tramitación de FONASA, así que tienen FONASA tramo B hacia arriba. como la Catering. FONASA le reembolsa 22.100 pesos. Y nosotros gestionamos eso para que la gente para que la gente no vaya a Talca o a Linares a pasar frío y nosotros se lo gestionamos online. muy bien, muy bien, muy bien, pues ya, pues ya entonces nosotros les mandamos un abrazo de acá de Mundo Óptica en Arturo Prat. Los mejores promociones en lentes ópticos y de sol. Alguna, no, no vamos ya a regalo esta vez ni para la Catering ni para la señora Catering que está en el estudio ni para la Fran Balmacea. Así que yo me despido desde acá de Mundo Óptica. ¿Queréis mandar saludos a alguien? No, gracias. No, gracias. No, 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 venganos a Mundo Óptica acá nosotros vendemos de forma honesta, no le vamos a vender cosas que no necesitan. Muy bien, y ahí está, ya lo sabes, de Mundo Óptica nosotros nos vemos mañana de alguna otra parte de la región del Maule. Chau. Gracias.